Hola, buenas tardes. Transmitiendo directamente desde la Universidad Tecnológica del Puerto, el Dr. Luis López Ángel, servidor y amigo, el maestro Armando Barrios Ortega, y estamos haciendo unas cápsulas para que en estos tiempos que no estamos en clases, nos faltó un profesor que creo que ya no va a trabajar mucho con nosotros. Pero de modelo siguiente, de modelo siguiente, son los tres, son los tres aquí, aunque no va a participar mucho en el canal. Entonces, entretenernos y ver Matrix, por ejemplo, me parece buena idea. Qué buena idea, pues hablemos de Matrix, la película, ¿verdad Armando? Verdad, Virgilio. Qué buena idea, ¿verdad Tomás? Bueno, no hablas. Por saludar a la gente de la calle y saludarlo. Película de 1999, pero antes Tomás. Y Tomás decía que la película de 1999. Ah, vamos a hablar de la película. ¿Qué se parece si vamos viendo los datos técnicos? Me parece más que lo que me parece. Veamos quiénes hicieron la película. Los hermanos José Arrozco. Que es Lili y Lana Wachowski. Wachowski. Una producción de Joe Silva, ¿te acuerdas de él? Sí. Famosísimo, por supuesto. ¿Y qué te parece a mí donde de las mismas hermanas dos, se comentaba que era de ella, se había estudiado filosofía. La verdad es que ¿por qué no? ¿Por qué? Pues porque estudiaron. Estudiar filosofía. ¿Por qué? Esa es la razón. ¿Qué te pareció la música de todos de ahí? Me parece genial. Toda la música existente. Es una película, por cierto, bastante viejita, ¿verdad? Y tanto, muy clausuramente. Es dígito. Es dígito. La fotografía, ¿qué te pareció del video? Oye, sensacional. Revolucionó la imagen. Revolucionó la imagen. No, no, no. Otra cosa. ¿Y qué te parece el montaje de Sachs Starbuck? Tu sueco me parece divino. ¿De verdad? ¿Se trata que me siente? Tiene la fin también. Sí, sí. Bueno, pero qué curioso. Y me gustaría antes de que entremos ya de lleno al análisis de la película. Yo te invito a que practiquemos justamente de los directores de la película. Porque su vida en sí. Su vida. No, yo te escucho. Su vida en sí es algo curioso. ¿Por qué? Fíjate que Dinti Wachowski realmente era Andreu Wachowski. O sea, mira, ese... ¿Se cambió? Sí, cambió de Sachs. Mirada. ¿Sí? Pero su hermano viendo esto, esto dijo, pues ahí vamos también. Lo de Wachowski cambió a Lala Wachowski. Y ese cambió un color de cabello. Bueno, he dicho las dos, ¿eh? La verdad es ese que no se quedó sin nada. Él se quedó sin nada. Entonces, esta película me parece que tiene protagonistas, si gustas pronunciamos a todos, está rápido. Ahí te va. Lores Fishburne, Carrie Ann Wach, John Pantoliano, Hugo Grimmie, Timuris, Gloria Foster, entre otros. No, pues son más. Tú conté más. Sí. Sí. Esa es la cosa. Es una sinopsis. Sinopsis. Neo. Neo. Quiero Luis. Es un joven pirata informático que yo se la conoce. Sí. Durante el día que él sea una empresa de servicios informáticos, mientras que por la noche se dedica a piratear. Es un pirata. Es un pirata. Aquí como le ché de agua que era de peligro. Bases de datos y saltar el tema de seguridad. Su vida cambiará toda una noche cuando se acrime. ¿Te acaso? 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 Que ni tú ni yo estamos aquí hablando, estamos encapsulados a nivel fetal y la máquina, la matriz extrae energía para poder vivir. Mira qué interesante. Resulta y aquí conviene platicar la diferencia entre lo real y la realidad. Pero como le ché de real, debió llegar aquí. ¿Y qué realidad? La diferencia entre lo real y la realidad. ¿Cómo saber que vivimos en lo real? ¿Cómo saber que ahorita estamos hablando? ¿O no estoy yo durmiendo ahorita en mi casa soñando? Soñando que soñando. Soñando que soñando. ¿Tenemos que venir? ¿No? Y que estoy dormido pensando, ah, mañana tengo que ir a platicar en una película. Y lo estoy soñando todo. ¿Quién me dice que no estás muy bien? Sí, eso sí es. Eso, convendría bastante intentar, y no solo con esta película, intentar hacer un ejercicio de incluso de escritura. Y no se puede hacer en casa. Escribir que escribía. Soñé que soñaba algo y todo. Y vi que vivía. Veía que vería. ¿Qué momento? Sí, sí, sí. Hay muchas cosas. Continúce. Entonces aquí, ¿cuál es el planteamiento básico de la película? Que haya un orden mayor al ser humano. Que el ser humano no es un ser libre. Es una connotación que se tiene. Pero que el mismo ser humano no sabe que no es libre. Sí, eso es algo fuerte. Quien me manda. Pero cuando llegamos a la modernidad, esta figura física que me manda desaparece. Y el gran rinco de la libertad resulta que el amo, o el señor frontal, se vuelve la ideología que vive dentro de mi cerebro. Entonces ahora, mi amo soy yo mismo, el unido a la libertad. Y el esclavo, soy yo mismo. Y por un lado me la paso, que caiga y me de ser esclavo, pero por otro lado no quiero abandonar al amo, porque me partiría en otro lado. Dejarías a ser lo que crees que eres, que es la verdad que me parece. Va. Resulta, ¿por qué se llama neo? Usted pesa de la lina y catorce lenguas nuevas. Nuevo, por supuesto. Y por qué se llama trinidad. La trinidad. Claro, hay muchísimas alegorías, muchísimas alusiones. Por feo, el sueño, Matrix, la madre. Entonces, son muchísimas referencias a la Biblia, muchísimas referencias a la moral como el cristiano, que nos permite, que nos da opción de trabajar en esta realidad inventada. Y no es inventada por ti ni por mí, es inventada por esta maíz. Y cuando deje de existir, diría el mismo forma, ¿y qué vas a hacer con esa libertad? ¿Y qué diría Nietzsche? ¿Qué le diría Nietzsche? Le diría, me volvería superhombre, ya existe Dios. Cuando se desliga a la existencia de Dios, entonces existe el hombre per se por sí mismo. Así es. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es lo que plantea Matrix? De acuerdo. Entonces, el miedo al fracaso, el miedo a reprobar, el miedo espiritual, todo espiritual, todo es una realidad. Exacto, a través de la realidad es una realidad. ¿Sí? No necesariamente es lo real. Así es. Lo real es lo que puedes llegar a percibir. Pero tu interpretación de la realidad, no es que es cierto, la interpretación de lo real, fabrica tu realidad. Sí. Yo creo que es una realidad, es otra parte del mensaje de Matrix. Yo creo que por ahí nos pudiera hacer verla, insisto, reflexionarla. Usted me reprochó armamente que hablara de reflexión. Perdón, que deje de entretenernos. Ah, sí, no está muy bien. Hay que entretener esa pregunta, porque tampoco hay que vivir espantado. ¿Verdad, Tomás? ¿Cómo? Sí, porque hicieron la película, la recomendamos ampliamente. Y nos espero que nos hagan de casa, que nos salgan de los clientes.